¡Ja, ja! ¡Y eso es! ¡Holméndez! ¡Con Aitor Galak! ¡Ja, ja! ¡Y a Kizan! ¡Ey! ¡Ja, ja, 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 ja! Mezclando DJ Tello Toma pimienta, que toma pimienta Ya llegó el negro zumbón Cantándote esta canción Ya llegó el negro zumbón Toma mami, dale sabor Que llegó el negro zumbón Que llegó el negro zumbón Dale, que cosa más rica Cosa más rica Cosa más rica Cosa más rica Pica, 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 pica Dale, que cosa más rica Sobre todo Sobre todo Pica, 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 pica DJ Súbelo ¡Ja, ja, ja! ¡Y eso es! ¡Holméndez! ¡Con Aitor Galak! ¡Ja, ja! ¡Y a Kizan! ¡Ey! ¡Ja, ja, 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 ja! Toma pimienta Que toma pimienta Toma pimienta Que toma pimienta Ya llegó el negro zumbón Cantándote esta canción Ya llegó el negro zumbón Toma pimienta ¡Se canso!